Luzi Navarro es otra cubana americana que ha hecho historia. La concejal de la Junta Escolar del Condado de Miami-Dade se ha convertido en miembro de la Junta de Directiva de la Asociación Nacional de Oficiales Latinos Electos en los Estados Unidos, mejor conocido por sus siglas como Naleo. Navarro es una de siete miembros en la Junta Directiva del 2021 en un mandato de tres años. Naleo es una organización nacional no partidista dedicada a capacitar a los latinos para que participen plenamente en la democracia estadounidense. Tenemos la oportunidad de trabajar con los oficiales electos, no importa de qué partido, porque sabemos que hay temas que nos unen en común y tenemos que unirnos para buscar las similidades que tenemos para ayudarnos en cualquier comunidad a nivel nacional. Navarro será la única cubanoamericana que pertenece a la Junta Directiva de esta importante entidad. Muy importante, somos más de mil latinos, parte de esta organización de latinos electos a nivel nacional, de todos los niveles de gobierno, y necesitamos estar en provocar nuestra comunidad a nivel también nacional, de los temas que son muy importantes para los latinos, como el conteo que viene ahora del Censo 2020. Fundada en 1976, Naleo implementa programas que promueven la integración de inmigrantes hispanos en los Estados Unidos, desarrollando futuros líderes entre los jóvenes hispanos, brindando asistencia a los funcionarios electos y realizando investigaciones sobre temas importantes para la población hispana, entre otros proyectos. La señora Navarro, quien fuera nombrada por el gobernador Rick Scott, fue juramentada como miembro de la Junta Escolar del Condado Miami-Dade, representando el Distrito 7 en febrero del 2015. La comisionada Navarro nació en La Habana, Cuba, y ha vivido en Miami por más de tres décadas. Se graduó en el sistema de escuelas públicas del Condado Miami-Dade y posteriormente se graduó también de la Universidad Internacional de la Florida, con el título en Ciencias Políticas. El vicegobernador del Estado de la Florida, el cubano americano Carlos López Cantera, habló con Televisión Martí sobre la importancia de tener a la concejal Luby Navarro en la junta directiva de Naleo. Esa organización es muy importante en nuestro país. Tienen miembros que llegan casi hasta mil personas que son o elegidos o nombrados, que son hispanos o latinos, y teniendo a alguien de nuestra comunidad, como Luby, como un miembro de la junta nacional de esta organización, es muy importante y ahora nos da un voz. De aquí de Miami, del corazón de Miami, tenemos a Luby. Naleo también ha anunciado que su conferencia anual, que es la reunión más grande de políticos latinos en la nación, tendrá lugar aquí, en la capital del exilio, Miami, el próximo 20 de junio del 2019. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!